¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? La democracia diríamos nosotros que es hasta dañina, porque hay personas a su vez que se amparan en la democracia para querer hacer lo que le dé su maldita gana. No, porque este es un país democrático. Entonces confundimos el concepto para entrar hasta cierto punto en vagabunderías. Yo de manera particular, y se me importa el que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, porque eso es parte de la democracia. No puede usted estar a favor o en contra de un planteamiento que se haga de manera particular. Pero yo pienso, coño, que está bueno con la maldita vaina de la vacunación. Y esta maldita resistencia que tiene un grupo en este país a no vacunarse. Pensar que nosotros tenemos hospitales hoy, con gente con cuadros sumamente difíciles, con su familia llamándose a los que lo trajo. Por no prestar atención a un llamado que se está haciendo a nivel mundial de que hay que vacunarse. Yo me siento con rabia por la maldita ignorancia de muchos que se le prestan atención a tres babosos que están en las redes diciendo que usted no se debe de vacunar porque eso es lo que le hace daño. Coño, ¿cuántos son los que se han muerto por no haberse vacunado? ¿Cuánto dinero se ha gastado en los cabezaduras, los cabezahuecas que dicen que no se van a vacunar porque en las redes salió un payaso diciendo que no se puede vacunar? ¿Hasta cuándo vamos a estar trabajando con la ignorancia de la gente? Con cosas tan sencillas como entender que el COVID mata por el que se vacuna, no. No significa que no le dé el virus, pero usted ya va a tener los anticuerpos dentro de usted para poder batallar con el maldito virus que sigue llevándose gente. Si no, pregúntale a ese caballero que murió un familiar de él recientemente. Obviamente las condiciones de ella se entendían por qué no estaba vacunada. Estuvo embarazada inmediatamente. Bueno, un caso que yo sé que para Sandy es un caso muy fuerte. Su familiar muy cercano. Pero uno se entera de grupos de gente supuestamente pensantes. Y digo supuestamente porque gente que maneja y tiene dominio de la información se atreve hoy a decir que no, que no se va a vacunar. Y cuando yo me encuentro con grupos como este, digo yo no, yo tengo un pichón de dictador detrás. Porque si yo fuera presidente de este país, hace rato que hubiese hecho hasta por decreto que la gente tenga que vacunarse obligado. Y aplaudo la decisión de Biden en Estados Unidos. Todo el funcionario público tiene que vacunarse. Totalmente de acuerdo Biden, bien. Todo el personal público tiene que vacunarse. Porque es una maldita carga para el Estado. Porque si se dijera que son situaciones que el Estado no tiene la forma de cómo resolver la situación. Pero estamos hablando de un país que tiene en cada esquina un centro de vacunación y la gente aún así no quiere vacunarse. Yo estoy indignado y estoy preocupado por la provincia de España. La provincia de España, luego de ser la segunda provincia con la mayor cantidad de gente vacunada. La maldita resistencia de un grupo no ha llevado como al cuarto lugar, creo que estamos ahora. Cuarto, casi quinto lugar. Cuarto, casi quinto lugar por la maldita resistencia de la gente a vacunarse. Estamos hablando que casi estamos a la par. Primera dosis, segunda dosis es aplicada. Algo que es totalmente absurdo. Absurdo. Porque tú dices, aplico primera dosis a una cantidad y obviamente hay que esperar un tiempo prudente para la aplicación de la segunda. Pero cuando se te junta la segunda con la primera es porque hay un asunto insólito. Hay una paralización. Hay una barrera que tú no has podido superar. Y es una barrera enorme. Mira Sandy, este comentario no es pago por la salud pública, por si acaso. No, no, para nada, al contrario. Es un tema de indignación de manera particular. A nosotros nos consta que salud pública ha hecho todos los esfuerzos humanos posibles para que la población dominicana esté vacunada. Aquí hay grupos de gente saliendo casa por casa a vacunar y aún así la gente no se vacuna. Por un maldito tabú, por una maldita desinformación. Y ustedes creen que nosotros vamos a poder avanzar de esa manera. Cuando usted coge y se va a una esquina a jartarse de morcilla, a jartarse de clinejita. Que sabrá Dios de dónde lavaron las tripas esas. Porque eso son tripas. Las tripas de los cerdos que usted se las come fritas. Que son muy buenas porque a mí me gustan también. Me encantan las cadenetas, las vainitas. Me gustan. Pero sabrá Dios en qué patio lavan esa vaina y usted va y se los jarta. Usted no lamenta esa vaina. Y usted sabe que es lo que la tripa tiene, ¿verdad? Claro, mierda. Mierda, ¿por qué mierda que pasa por la tripa y la gente coño como quiera se la come? Entonces, así hay un sinnúmero de cosas más que la gente se mete por aquí. Cuando no es que se da sus petacazos también. Y lo penoso de todo esto es ver cómo tantas naciones de Centroamérica, de Suramérica. Sobre todo Centroamérica. Que todavía, todavía a dos años casi, porque en diciembre ahora, o noviembre, diciembre ahora, ya se cumple dos años de haberse detectado el virus en China. O sea, todavía esa gente está anhelando tener una vacuna. Compañero, el gobierno dominicano tuvo que donar a Centroamérica por una petición de dos países de Centroamérica casi medio millón de dosis de vacunas. Y aquí anda la dosis para que usted se vacune una, dos y hasta tres veces si usted quiere vacunarse. Y aún así la gente no acude. Pero yo me voy más lejos. Porque eso es lo que más me molesta en sentido general. La maldita hipocresía de algunos sectores políticos que están comprometidos con joder, con joder. No con el bien de este país. Si aquí la clase política también estuviese unida, estuviera a una, solicitándole a todo el mundo que se vacune. Pero no es así. Hay que destacar. Y yo decía, creo que aquí en Certero, o en las revistas de la noche, o en Hablemos Claro, o en algunos de los medios que tengo la oportunidad de tener incidencia. Que la mayor luz que ha tenido este gobierno de Luis Abinader, para mí sin duda, es tener la vacuna disponible del COVID-19. Para que toda la nación dominicana, e incluso ya extranjeros, puedan vacunarse en este país. Yo pienso que ha sido la mayor luz que ha tenido este gobierno. Ha tenido otras luces, como también ha tenido sus sombras. Pero es la mayor luz. Y hay sectores en la República Dominicana que están trabajando para que un segmento de la población que todavía no se ha vacunado, no vaya a vacunarse. Yo digo que esta gente son enemigos de la salud. Son enemigos incluso de que este país pueda encaminarse a volver a ser lo que era anteriormente. Y solamente con una población totalmente inoculada en torno al COVID-19, vamos a poder salir del desastre que estamos viviendo, fruto de la pandemia. Todavía hay hospitales, señores, porque la gente ha soltado en banda el tema del COVID. Lo ha soltado en banda. Aquí hay gente que anda sin macarilla, que mandó al diablo el distanciamiento social. Pero el COVID está latente. Aquí las áreas de COVID en el país tenemos gente todavía entubada. Nosotros tenemos gente que está grave con el COVID-19 hoy en día. Y hay un común denominador en la mayoría de esos casos, Sandy Jiménez. ¿Y usted sabe cuál es? Que la mayoría que están en situación difícil de COVID es porque no se han vacunado. No se vacunaron, eso es verdad. Y es inaceptable, es inaceptable que al día de hoy, al día de hoy no haya el 55% de la población. De este país con dos dosis de vacunas colocadas. Inaceptable. Claro. Porque yo puedo entender, yo puedo entender a los religiosos. Porque esto es un tema también religioso. Aquí hay un grupo de religiosos que nadie le puede hablar de vacunas, pero no de la del COVID. De ninguna. De ninguna vacuna. De ninguna vacuna. De ninguna, de ninguna. De ninguna vacuna. Pero bien, ese es su derecho. Nosotros se lo respetamos. Y hay otros grupos que son entonces los inconscientes, los que no tienen el menor grado de nada, porque los otros lo atribuyen a un tema religioso y usted más o menos se lo deja pasar. Pero ese no, el país, la República Dominicana, no tiene un 45% de esa cantidad de personas. O sea, el 45% de los dominicanos no es ese. Y por eso es peor lo que está ocurriendo. Porque yo puedo aceptarle a usted que cuánto, un 10%, todavía es mucho, un 10% de la población dominicana. O sea, nosotros debiéramos estar. Fíjense, primera dosis, todavía no hemos llegado al 70% colectivo como país. Aquí hay provincias que están en un 55% en primera dosis aplicada. Inaceptable. Totalmente inaceptable. Porque se han colocado puestos de vacunación en los parques, en las esquinas, en las UNAV, en las clínicas, en los hospitales, en los colegios, en las escuelas, en las iglesias. Han ido casa por casa, se montan en caballo, cruzan para donde hay un monte. Y que todavía en primera dosis estemos en un 68% como país. No. No. No podemos aceptarlo. Es inaceptable. Yo pienso. Y como bien usted dice, escúseme, el gobierno ya tiene que tomar acciones con eso. Es que no va a haber de otra. Ya no hay forma. Ya esto no puede seguirse dejando. Se le dio el chance, el chance necesario para que la gente fuera, acudiera, se le ha buscado toda la vuelta. Ha habido mecanismos motivacionales para que la gente vaya a vacunarse y aún así no acuden a la vacuna. Entonces, hay que tomar otra decisión. Y entonces, ah, usted no se quiere vacunar. Bien, perfecto. No se vacune. Pero a partir de hoy, usted no puede hacer ninguna transacción bancaria. Usted no puede ir a un banco. Usted no puede ir a un banco a hacer ninguna transacción bancaria. Usted no puede entrar a un supermercado. Ah, usted no se ha vacunado. No, pues entonces, si usted no se ha vacunado y es empleado público, entonces, a partir de ahora, usted está suspendido. Hasta que usted se vacune. Ah, usted no quiere vacunarse. Presente su renuncia. Y comenzar a activar mecanismos, lamentablemente, y vuelvo y reitero, como dije al inicio, en el intro y todo el comentario, soy un demócrata. Pero llega un momento, llega un momento que cuando hablamos de seguridad sobre la salud nacional, yo pienso que esto debe de traspasar. Y llegó el momento de tomar acción. Hay que acabar con esta vagabundería. Seguimos con mucho más aquí en Certero.